Hola, soy Ana Isabel Bravo Sánchez, Fiscal Provincial de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer de Villa María del Triunfo. Hoy te hablo a ti, mujer, niño, niña adolescente. ¿Tú que puedes ser víctima de violencia física, psicológica, sexual? Denúncialo, no lo calles. Las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del Distrito Fiscal de Lima Sur estamos en alerta permanente para poderte brindar toda la protección que necesitas. Para mayor información, te dejamos los números de contacto aquí para que te puedas comunicar con nosotros. Confía en el Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!